El Festival Santa Lucía conmemora este 2022, sus primeros 15 años de llevar lo mejor de las artes nacionales e internacionales en todos sus derivados, con el fin primordial de acercar el arte a todas las comunidades de México y el mundo. Queremos promover los diferentes géneros musicales, nuestra diversidad cultural y fomentar los lazos de amistad, solidaridad y respeto a través de la música. Este año, el festival es una gran fiesta, ya que uno de sus principales certámenes, Nuevo Talento Nuevo León, celebra sus primeros cinco años de buscar a los nuevos exponentes musicales de la entidad, quienes son lanzados y dados a conocer en la plataforma del Festival Internacional de Santa Lucía. Esta es ya la quinta edición desde el 2018 que se creó este concurso y han participado 1,193 bandas musicales, quienes han contado con un espacio artístico para mostrar su talento. Como cada año, el equipo liderado por la presidenta de su patronato, Lorena Canabati Bomborcel, cuenta con la dirección y producción musical de Flip Tamés. Nuevo Talento Nuevo León es una plataforma que tiene como objetivo abrir las puertas del festival más importante de Latinoamérica a cualquier persona que quiera mostrar su talento musical y no me canso de recalcar la importancia que eso tiene en un panorama donde el músico está muy ávido de oídos, de ojos, de atención hacia sus proyectos. A su vez, el festival regresa con su formato de reality show bajo la conducción de Neto Rocks. Estos ocho finalistas, bueno, semifinalistas, estarán participando en el reality show, que será conformado por seis capítulos, en el cual pasarán por diferentes retos relacionados con la ejecución musical y serán grabados a finales del mes de agosto y también el mes de septiembre. Para este año, se solicita que los videos sean publicados en canales personales de YouTube. Cuya liga deberá ser enviada con los datos de registro en la convocatoria ya abierta, la cual recibirá talentos a partir de los 13 años de edad con la aprobación de un tutor. Como cada año, el ganador podrá grabar uno de sus sencillos con Victoria Records y presentarse profesionalmente en la clausura del festival. Los puntos a destacar son la convocatoria será vigente a partir del día de hoy, 12 de mayo, hasta el día 30 de junio, a las 22 horas va a cerrar la convocatoria. Aquí no me va a dejar mentir Flip, la recomendación es que lo hagan antes porque se satura la red y no llegan a tiempo. La edición de este año se realizará a lo largo de 50 días, del 18 de septiembre al 6 de noviembre, contando con un festival más amplio que agregará nuevas categorías y actividades. Y para mayores informes de la convocatoria, se puede consultar directamente en www.festivalinternacionalsantalucía.gov.mx o al correo nuevotalentonl.gmail.com Con imágenes de Eduardo Hernández, para Noticias 28, Francisco Garza.